Eres tan linda, divertida, extrovertida, pero precavida Inteligente y muy consciente que la mentira no es lo que prefieres Y que le hablen de amor pero ocultan la intención de lastimar Su frágil corazón por eso yo aquí estoy dispuesto a enseñarte lo que es el amor Es más que un beso y un te quiero, una caricia todos los días Es demostrarte que yo sí puedo por ti hacer lo que sea para hacerte feliz ¿Y cómo hacer que entiendas que no soy igual a los que tú frecuentas? Si yo soy el sapo tú eres la princesa, ¿por qué no te aproximas a ver si me besas? ¿Cómo puedo hacer que entiendas que no soy igual a los que tú frecuentas? Si yo soy el sapo tú eres la princesa, ¿por qué no te aproximas a ver si me besas? Desde aquel día en que yo te conocí, me imagino todas las noches estar junto a ti Sé que algún día tú estarás conmigo, también sé que muy lindo se ve el piercing en tu ombligo Y tu sonrisa a mí me cautivó, me moría por llamarte y escuchar tu voz Pa' preguntarte cuál era la solución para la pregunta dentro de mi corazón Y tu disculpa, si es que soy intenso, pero contigo no pretendo ser perverso Y conservo una foto tuya en mi habitación que me recuerda lo lindo que es el amor Y tu disculpa, si es que soy intenso, pero contigo no pretendo ser perverso Y conservo una foto tuya en mi habitación que me recuerda lo lindo que es el amor ¿Y cómo hacer que entiendas que no soy igual a los que tú frecuentas? Si yo soy el sapo tú eres la princesa, ¿por qué no te aproximas a ver si me besas? ¿Cómo puedo hacer que entiendas que no soy igual a los que tú frecuentas? Si yo soy el sapo tú eres la princesa, ¿por qué no te aproximas a ver si me besas? ¿Qué te parece si viajamos dentro de mi cuarto y detenemos el tiempo? Hasta hoy te juro que no entiendo, ¿por qué tú me dejas sin aliento? Y por más que estudie yo tu cuerpo, no consigo entender por qué Tu cuerpo, la cancha y el reggae son lo único en quitarme el estrés Mami, el humo revela tu nombre Tu boca, mis labios, la conocen Tus ojos ven más de lo que ven y no ven Solo porque tú no crees Y porque tú no crees Y no se siente bien Y solo porque tú Y solo porque tú Tú no crees Es tan linda Divertida Extrovertida Pero precavida Inteligente Y muy consciente Que la mentira No es lo que prefieres Y que le hablen de amor Pero ocultan la intención De lastimar Su frágil corazón Por eso Y yo Aquí estoy Dispuesto a enseñarte lo que Es el amor Es más que un beso Y un te quiero Una caricia Todos los días Es demostrarte Que yo sí puedo por ti Hacer lo que sea Para hacerte feliz Hacerte feliz Yo quiero hacerte feliz Si tú eres la princesa Yo seré el sapo Solo para ti I miss you, mami Somos los chicos buenos Sin amor, quality, nena Sin amor, quality, la be Háblale del revés El código que eres cao Lanza y franciscao Hablando del revés El sobre David Carlux Emily de Rocio Alvarado Te quiero mucho sobre Me like, me fui lejos, me fui lejos Laura Pausini Te quiero mucho, yeah Still missing you, bro Always in my mind, BBS Check La-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video